Música Pregunto a las estrellas si es verdad Me quieres Y no consigo la respuesta Puedo contestar Vivo dudando siempre de tu amor Vivo dudando Pues tu mirada no me habla de amor Habla de amor Que feliz fueras y sinceras Que me darás tu amor Dime mi vida si me quieres Que tengo dudas de ti Pregunto a las estrellas si es verdad Me quieres Y no consigo la respuesta Puedo contestar Vivo dudando siempre de tu amor Vivo dudando Pues tu mirada no me habla de amor Habla de amor Que feliz fueras y sinceras Que me darás tu amor Dime mi vida si me quieres Que tengo dudas de ti Oh tu me quieres La, 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 oh, 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 oh Gracias.